La Corporación Cornare, en convenio con la Administración Municipal, construirán 12 parques infantiles ecológicos en todo el municipio. Desde finales del mes de enero se vienen instalando varios parques infantiles ecológicos, tanto en zona urbana como rural del municipio. Esto es posible a un convenio de la Corporación Cornare con la Alcaldía de Sonzona. Este proyecto de parques infantiles ecológicos es un convenio que se suscribió con Cornare, el cual se hizo por 12 parques. Cada parque de estos tiene un costo aproximado de 12 millones de pesos, en los cuales Cornare hizo un aporte del 70% y el municipio del 30%. Los 12 parques están distribuidos de la siguiente manera. En la cabecera municipal se han instalado ya cuatro parques, en la primaria de la Institución Educativa Normal Superior, en la primaria del Instituto Técnico Industrial, en la Escuela del Brasil y en el barrio La Aldea. En la parte del Magdalena Medio se van a instalar cuatro parques que van para La Linda, La Hermosa, Jerusalén y Piedras Blancas. Estos parques son elaborados a partir de madera plástica. La madera plástica es producto de la transformación de las botellas que se llenan con empaques de mecato, empaques de galletas, todos estos que son polipropileno de baja densidad. Son materiales que, si bien no se pueden llevar a la recicladora, son materiales que se pueden transformar en esta madera plástica, que en el momento tienen muchísimos usos, como por ejemplo en baradera plástica, construcción de casetas, inclusive algunas casas, y en este caso, pues, de este convenio, como parques infantiles. Los parques están constituidos por una alizadora, dos columpios, dos torres, un puente, una barra y dos aros colgantes, unas escaleras y un sube y baja. Todo esto pensado en la diversión de los niños del municipio. Pues realmente son parques muy completos, son parques que brindan un espacio de esparcimiento para nuestros niños. Cabe resaltar que estos parques son para uso de niños, no son para uso de adultos, entonces es invitarlos a que cuidemos y ayudemos a cuidar estos parques para que los niños puedan, pues, tenerlos y disfrutarlos por un largo periodo de tiempo. Se estima que para finales del mes de febrero, todos los parques sean entregados y dispuestos a la comunidad para el disfrute de los más pequeños. Asimismo, se hace un llamado para que los habitantes de Sonzón tomen la iniciativa de llenar las botellas y contribuir con el medio ambiente. La invitación es para que desde casa, desde los colegios, tomemos como práctica llenar estas botellas de propileno de baja densidad para que así podamos impactar en la vida útil de los rellenos sanitarios, en disminuir los gases de efecto invernadero y finalmente, pues, cuidar nuestro planeta. Las personas que de pronto ya tengan de estas botellas o que empiecen con la iniciativa, desde la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, estamos dispuestos, pues, a recibir las botellas que se pueden transformar en obras sociales como lo son estos parques o inclusive con algunas empresas podríamos trabajar mejoras de vivienda, construcción de vivienda, entre otras muchas cosas que podemos hacer con estas botellas.